Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. En esta oportunidad ganaremos 5 dólares en este airdrop. Cryptology es un exchange de criptomonedas que lleva funcionando hace 4 años. Podemos ver que el exchange aparece listado en CoinGecko y en CoinMarketCap. El día 14 de marzo el exchange anunció un airdrop donde las personas que participen podrán ganar 5 USDT y también podrán recibir 5 USDT por cada referido. En el canal oficial de Telegram podemos ver la información y en su cuenta oficial de Twitter. Para participar en el airdrop, vas al enlace que te dejaré en la descripción del video y te reenviará a esta página de registro. Aquí ingresan un correo, una contraseña y el país de residencia. Aceptan los términos y le dan a crear cuenta. Te llegará un código de 6 cifras al correo que acabas de registrar. Lo copias y lo pegas aquí y así hemos verificado nuestro correo. Luego de iniciar sesión, nos dirigimos a la pestaña de perfil y bajamos a verificación estatus. Aquí tenemos que hacer la verificación avanzada. Le damos clic al botón de pasos de verificación. Y aquí nos dice que tenemos que enviar el documento de identidad, una selfie con documento en la mano y una segunda selfie. Le damos en continuar. Escogen el país de residencia y el documento que van a enviar, en mi caso tarjeta de identidad, y le damos en siguiente. Aquí subimos la imagen del documento por la parte de adelante y luego por la parte de atrás. Y le das en siguiente. Ahora subimos una selfie con el documento de identidad en la mano. Aquí nos pide activar la cámara para tomar la segunda selfie. Les pedirá que hagan un movimiento con la cabeza en forma de círculo como este ejemplo. Aquí nos aparecerá que la verificación está completa, pero en la cuenta aún nos dice no aprobado. Le damos clic nuevamente al botón y aquí nos pedirá enviar una prueba de residencia. Le damos en continuar. Subimos una imagen de algún recibo o factura que tenga tu nombre completo y dirección de residencia y le damos a continuar. Aquí le damos continuar otra vez y esperamos a que se nos validen los documentos. Esto puede tardar de 5 a 20 minutos. Después de la validación, nos debe aparecer esta palomita verde de full verificación. Hay que tener en cuenta que la recompensa no la recibimos inmediatamente. Aquí pueden ver que mi balance aún está en cero. Pero en la información del grupo de Telegram, nos informan que las recompensas del Aircraft se distribuirá el viernes a las 10 UTC una vez a la semana. Es decir, si te registras un lunes y obtienes referencias en el transcurso de la semana, recibirás todas las recompensas el viernes. El enlace de referencia lo encuentras en la pestaña de perfil en programa de referidos. Aquí tienes el enlace y acá podrás ver la cantidad de referencias que tengas. Recibirás 5 dólares por cada referido directo. Recuerda que todos los enlaces del AirDrop están en la descripción del video. Si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido. Apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. También puedes ingresar al grupo de Telegram donde compartimos AirDrops diariamente. Gracias por ver el video, nos vemos en otra oportunidad.